Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sabian Castillo, por si tú no me conoces y bienvenido a mi canal. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que así no te pierdas ninguno de los videos. Hoy, como ya vieron en el título, les voy a contar mi story time de cuando mi bebé nació, cómo fue mi experiencia con el parto inducido, porque sí, un parto inducido, y con todas mis contracciones dolorosas. Ok, les cuento. Empecemos con las contracciones que yo tuve. Yo empecé a tener contracciones, pues, las que le llaman de Braxton Hits, que son, pues, las que te van preparando, por así decirlo, para las contracciones ya de parto desde la semana 35 más o menos. Esas me daban aproximadamente como una vez al día, a veces me daban cada dos horas, o sea, eran demasiado diferentes, pero bueno, me daban. Lo único que yo hacía para eso es que me apoyaba en la cuna de mi bebé, me agachaba y esperaba que se me pase el dolor y listo, porque obviamente para este entonces tú no puedes ir al hospital porque te van a regresar. Lo único que te van a decir es regresa cuando tus contracciones estén cada cinco minutos o menos. Llegó la semana 40 exacta. Era cuando mi bebé tenía que nacer. La fecha de parto estaba programada para el 27 de octubre. Llegó ese día y mi bebé no quería salir. Gracias al cielo que mi mamá ya estaba aquí. Y con ella y con Jesús nos fuimos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Llegó mucho tiempo, yo creo que unas cuatro horas casi nos fuimos a caminar, porque dijimos, tiene que nacer, pero pues no. Obviamente no quería nacer, ella estaba muy cómoda en la pancita, entonces pues no nació. Para esto era un domingo, pues en la noche ya. Regresamos a casa, pues yo empecé a empacar cosas que ya tenía de la bebé, a terminar como los detalles, lo que yo necesitaba llevarme al hospital, que si la bata, que si las pantuflas, que si no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo para esto le dije a mi mamá y a Jesús, párdenme sus cosas para ponerlas en la maleta y que esté todo listo. Unos días más y sí, en estos días las ponemos y no sé qué. Yo dije, bueno, bueno. Y al día siguiente, a las ocho y media de la mañana, recibo una llamada, la cual no alcancé a contestar, pero bueno, recibí la llamada y vi que era del hospital. Yo dije, ching. Después de eso, tres minutos y acaso, recibo otra llamada, pero era de Jesús, y me dice, Sayan, me hablaron del hospital, te van a inducir al parto. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ella me dijo, lo que pasa es que me dijeron que tu panchita no estaba creciendo desde la semana 35, por lo tanto la bebé no tiene espacio para seguir creciendo, necesita nacer ya. Perté a mi mamá, le dije, mami, ya llegó el día, hoy nace. Y mi mamá como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? La desperté, pobrecita. Pero bueno, pues llegó Jesús. Y yo le dije, ¿estás nervioso? No sé qué. Bueno, platicamos y todo. Yo estaba demasiado nerviosa, pero súper feliz porque lleva a conocer a mi pequeña. Y bueno, no sé, eran demasiados sentimientos encontrados. Y yo decía, bueno, ya, listo. Llegamos al hospital como a las nueve y media. Y esperamos ahí un rato. Y vieron que yo, me parece ya no les habían avisado que ya íbamos, no sé qué, no sé qué. Bueno, en fin. Mientras arreglaban el cuarto y todo eso, nos mandaron ahí a comprar algo de desayunar. Pues me dijeron, obviamente, que yo solamente comiera algo demasiado ligero. Y pues bueno, ¿qué esperaba? Nos pasaron a la habitación ya como a las once de la mañana. Y la verdad es que yo no comí más que como una o dos mordidas de granola. Y pues agua. Nos pasaron a cuarto, me dieron la bata que me cambiara. Me pusieron pues ya la pulsera. Y yo creo que como a los 20 minutos, media hora, llegó la enfermera a ponerme el suero. La verdad es que a mí nunca me habían puesto suero. Me dolió, me dolió. Obviamente no es un dolor que tú digas, ching, no lo aguanto, pero pues sí, sí, te duele, te arde. Entonces a lo que me dijeron después mi mamá, la mamá de Jesús, fue que aquí, porque ahí me lo pusieron como aquí, en esta vena de aquí, fue donde me la pusieron. Y me dijeron que ahí era donde más dolía. ¿Por qué? No lo sé, pero que ahí duele más. Entonces pues sí, me dolió. Yo pensé que me la iban a poner aquí, pero pues no. Para eso también ya tenía yo como, estaban monitoreando a la bebé también. Me pusieron monitores y todo eso. Entonces pues así estuvimos. Como a la hora, yo creo, más o menos, yo creo, la verdad es que no tengo muy bien los horarios, así que me van a disculpar por eso. Fueron y me pusieron la oxitocina. Ahora sí. Por si de pronto alguien no sabe, la oxitocina es como el medicamento que te ponen para que empieces a dilatar y el trabajo sea mucho más rápido. Entonces, yo si de algo me informé o si algo vi mucho durante todo mi embarazo fueron partos. Y solo partos naturales porque... Bueno, también vi alguna que otra cesárea, pero en realidad yo solamente veía partos naturales porque yo siempre quise parto natural. Yo no quería cesárea, a menos que fuera obviamente necesario. Vi muchos partos inducidos, vi muchos partos naturales, vi muchos partos sin epidural. El inducido dolía. Después de eso, pasaron alrededor de que una media hora, un poco más, más o menos, según mi cabeza, y empecé a sentir. Los dolores, no les voy a decir que eran debes, pero si los comparo con los últimos dolores, esos eran simples cólicos, lo que yo sentía. Entonces, me daban y los sentía, pero lo que yo hacía solamente era cerraba los ojos, me concentraba, respiraba y se me pasaba. O sea, era lo que durante unas horas yo lo tenía demasiado bien controlado y yo dije, bueno, vamos bien. Obviamente yo sabía que no era todo, pero bueno, hasta ahí íbamos bien. Para ese entonces, yo había llegado ya con dos y medio, me parece, de dilatación, que ya lo traía semanas atrás, o sea, era lo único que yo había dilatado y así llegué al hospital. Después de algunas horas, tenía solamente tres, lo cual les indicaba que estaba dilatando muy poco o muy lento. Ellos optaron por subirmele como más. Me parece que llegaron hasta el número tres, la verdad es que no sé qué sea, pero llegaron hasta el número tres de como me le subían a la cosita esa, entonces bueno. Pero se daban cuenta que la bebé le latía muchísimo su corazón y se movía demasiado, entonces preferían como bajarle dos y medio y así me tenían tres, dos y medio, tres, dos y medio. Cuando lo subían al tres, yo sí los sentía un poco más fuertes, pero bueno, igual, les digo, eran tolerables. Como es el mediodía, yo creo una de la tarde, llega el anestesiólogo, llega una enfermera y pues la enfermera que estaba en turno, la que estaba cuidándome y me empiezan a explicar sobre la epidural, los riesgos que tenía, lo que me iba a ayudar, lo que iba a hacer, cómo me la iban a poner, entonces me dijeron que si yo la iba a querer y yo les dije que no. Yo siempre le dije a Jesús, si yo pido epidural, pregúntame una, dos, tres, cuatro, cinco veces si estoy segura, porque yo no quiero epidural y tú pregúntame y pregúntame si realmente estoy segura de quererla porque probablemente me deje ir por el dolor solamente y ya. Entonces yo les dije que no, que no quería epidural y pues quería ver hasta dónde aguantaba, entonces si yo podía, no quería epidural porque yo mi parto lo quería totalmente natural a excepción de que pues fue inducido, pero de lo demás yo lo quería totalmente natural, entonces me dijeron que bueno, que lo pensara y en caso de que lo fuera a querer solamente avisara una hora antes, pues para en lo que acomodaban todo, llegaba el doctor, inshallah, y me dieron la otra opción de que si no quería epidural y sentía los dolores fuertes, pidiera la anestesia, como un tipo de anestesia que también es intravenosa, que lo único que hacía era como relajarme y sentir un poco menos los dolores, igual lo sentía y todo, pero un poquito menos doloroso, entonces yo dije bueno, en caso de cualquier cosa, pido eso. Como eso de las 5 de la tarde, me parece, me dieron a comer porque yo ya tenía muchísima hambre y lo único que me dieron fue caldo de res, pero sin sal, solamente el caldo así, sabe horrible y una gelatina, entonces solamente me tomé la gelatina y fue lo único que comí. Para ese entonces las contracciones ya eran más dolorosas y yo estaba solamente como a 4 me parece, sí, a 4 de dilatación, como eso de las 7 yo creo, de la tarde, recuerden que son como horarios a lo que yo recuerdo porque la verdad es que se me borraron muchas cosas, pero bueno, más o menos como a las 7 de la tarde, llega una enfermera y yo le digo que ya nadie había ido a revisarme cuánto había dilatado y las contracciones pues yo ya las sentía un poquito más fuertes, entonces que si por favor alguien podía revisarme para ver cuánto tenía y no, después de eso yo ya no había dilatado absolutamente nada, los dolores eran en vano, yo no dilataba. Llegó una doctora que esa doctora, híjole, de verdad, yo creo que fue la mejor, mejor, mejor que me tocó que haya ido y ella ya conocía pues sobre mi embarazo porque ella me atendía antes también cuando yo iba a revisiones me atendió unas cuantas veces, entonces llegó ahí y súper amable, súper delicada, esa doctora es un ángel, nos vio y nos saludó cómo está, no sé qué, no sé qué, entonces yo le dije ya no me han revisado y seguía en cuatro, ya no había dilatado y me dijo déjame ver, me revisó y me dijo no, sigues igual, o sea, yo me estaba empezando a frustrar porque los dolores eran cada vez más y yo no dilataba, me frustraba y no quería que esto llegara a ser una cesárea, me dijo te voy a romper fuente y yo bueno, entonces sacó unos palos así de madera, creo que eran de madera, yo dije listo aquí ya me astilló esta mujer, obviamente no, dijo no, no te preocupes, tranquila, no va a doler, vas a sentir solamente que te escurre mucha agua, yo dije ok, entonces me rompió fuente con esos palos y efectivamente yo sentía la cama totalmente caliente de tanta agua, entonces ya, me dijo listo y yo ok, ya es todo y me pusieron creo que unas ondas o no sé qué, unos tubos, la verdad es que yo no sé, yo solamente me dejaba hacer lo que ellos tuvieran que hacer y listo, a partir de ahí las contracciones eran señoras contracciones, y aguanté hasta yo creo las nueve o diez de la noche con ellas, porque Jesús me preguntaba ¿quieres la epidural? y yo no, no quiero, o las enfermeras me preguntaban ¿vas a querer epidural? y yo no, no quiero, así me voy a quedar, entonces yo pedí una pelota porque dicen que con eso tú haces ejercicios y no sé qué porque les digo que yo investigué todo eso antes y que con eso disminuían un poquito las contracciones o eran pues un poco más llevaderas entonces yo pedí una pelota me dieron un cacahuate o sea no un cacahuate cacahuate o sea una pelota en forma de cacahuate yo en lugar de estar solamente como así por la pelota aquí ¿no? y yo sentarme o sea yo tenía que estar como así o sea yo estaba en cuclillas totalmente o sea y eso no me ayudaba en nada no podía ni rebotar no podía como hacer círculos no podía hacer nada con esa cosa entonces me enojé me enojé porque yo no quería eso pero pues era lo que tenían yo estaba ahí como intentando intentando aguantar hasta que dije no, no puedo más y yo le pedí a la enfermera que por favor me pusieran la anestesia la que era intravenosa también que por favor me la pusieran porque yo ya no aguantaba los dolores eran dolores muy fuertes y yo solamente había dilatado hasta 6 dije mínimo me faltan otros 3 para que ya empiece el trabajo de parto y yo no sé si aguante con estos dolores entonces yo dije por favor quiero esa anestesia la enfermera fue que por cierto esa enfermera no tengo muchas cosas buenas que decir sobre ella pero bueno me ayudó me lo puso o sea pues ya en la cosita que estaba ahí me la puso yo creo que cuando entró la primer gota no sé de verdad yo en mi vida jamás he estado drogada pero yo me sentía drogada era algo fuertísimo se los juro o sea yo volteé a ver a Jesús y él ya me hacía así como para todas partes y yo me sentía como como si se me bajara la presión no sé me sentía súper mal yo preguntaba que si eso era normal que yo me sentía muy mal no sé qué y ella dijo que sí que pues eran las reacciones que tenía porque pues iba la vena era algo un poco fuerte no sé qué no sé qué pero que todo estaba bien de igual modo me estaban monitoreando entonces todo bien pero me dijeron que obviamente ya no me podía parar por lo mismo porque era fuerte y yo me podía caer me iba a marear mucho no sé qué entonces yo estaba ahí me daban las contracciones más fuertes o sea haganme cuenta que esa cosa no me sirvió para nada para nada para nada para nada y yo solamente como me retorcía y me o sea hacía de todo yo creo como a las 10 10 y pico o sea para este entonces ya llevaba casi 12 horas de trabajo de parto o como se le puede llamar pues sí o sea 12 horas desde que llegué y todo entonces sí como a las 10 10 y cachito los dolores eran tantos pero tantos que no aguanté más y yo le dije a Jesús por favor pídeme el epidural ya no aguanto y yo sentía se los juro que no es por ser como exagerada pero yo se los juro en mi vida había sentido un dolor tan grande y yo sentía que de verdad yo me iba a desmayar a mí se me borraba todo se me iban las fuerzas me sentía mal o sea mal y yo se los juro que yo sentía que me iba a desmayar o sea se me ponía todo en negro o no sé era una cosa muy extraña entonces yo le dije a Jesús ya no aguanto por favor pídeme el epidural y de eso a que llegó el anestesiólogo pasó como unos 15 minutos 20 más o menos o sea pasó un rato hasta que pudo llegar él y yo de verdad hoy no sé pues ya me dijeron que si ya me habían explicado lo del epidural lo que iba a tener y yo como sí por favor ya ponmela yo para esto a Jesús le da mucha risa ahorita que lo recuerda bueno sí le da risa porque yo era como que quería gritar o sea como que se me salía no quería gritar sino que se me salía como el ruido de la boca del dolor entonces yo hice como que uff uff no sé súper raro mi mamá y Jesús estaban ahí para esto pues la mamá de Jesús ya se había ido y obviamente no los dejaron ahí conmigo en lo que me ponían la epidural los sacaron y Jesús tenía una cara de preocupación pobrecito mi mamá también fueron los dos yo les vi las caras como de o sea de la impotencia que no pueden hacer nada porque eso después me lo dijo Jesús y mi mamá de que no pueden hacer nada y se sienten mal entonces bueno lo sacaron me acomodaron y todo me dijo el doctor que por favor no me fuera a mover y de los dolores que tenía yo le decía como por favor o sea como que me esperara poquito en lo que se me pasara para poder estar tranquila porque yo no iba a poder estar tranquila con ese dolor entonces le dije que por favor me esperara un poco y el muy amable me dijo que sí que tranquila que no haya problema entonces en cuanto yo pude le dije ya o sea pero de como yo estaba el doctor le preguntó bueno era anestesiólogo le preguntó a la enfermera ¿estás segura que tiene 6? esto no parece 6 centímetros y ella como que sí, sí, sí ella está bien y yo como quisiera que tú lo sintieras el doctor me preguntaba a mí ¿estás lista? y yo sí entonces me volví a dar y yo ay no puedo no puedo no puedo y la enfermera no ya tienes que dice yo sé yo sé que te duele pero tranquila y me agarró como de los brazos aquí como para que me estuviera quieta yo quería soltarle un fregadazo a esa vieja pero el doctor me decía ok tranquila ya va lo que me habían dicho a mí era como que te ponían así como súper súper en bolita y no te tenías que mover para nada para nada entonces yo tenía mucho miedo también del epidural por eso porque yo soy muy collona para las inyecciones y yo dije yo me voy a mover y yo voy a quedar paralítica ahí me quedo ya pero obviamente no yo estaba como así derecha lo único que me hizo el doctor fue como agachar la cabeza y estar así como así y ya así o sea ni siquiera fue como que me volteaba nada tengo que decirles que ese doctor tanto él como la que me rompió fuente son unos ángeles no sentí para nada para nada la epidural solamente sentí como que recargó la aguja y ya o sea ya listo me la puso me acomodaron y pasaron ya como a Jesús y a mi mamá estuvimos ahí yo creo unos 5 minutos lo único que me acuerdo fue que yo estaba como así o sea totalmente ida porque les digo yo me sentía como que drogada ya con la que me habían puesto acá y ahora con eso era como que yo ya no tenía fuerzas apenas y para respirar entonces yo estaba como que ah y me acuerdo que Jesús pobrecito se puso a llorar ahí conmigo de que de que sentía muy feo verme así y pues no sé yo sentí mucho el apoyo de él y de mi mamá de que estuvieran ahí conmigo entonces yo les dije que tranquilos que yo estaba bien que ya no sentía nada no sé qué mi mamá obviamente ya sabía lo que lo que es eso entonces bueno ya después de eso se los juro aquí fue donde recuerdo y me enoja como a los 10 minutos yo creo llega otra vez la enfermera la de que no todo está bien ella está bien no sé qué y me dice ok vamos a a ver cómo estás y intentemos vamos a hacer como un simulacro o algo así de que para ver cómo pujas y yo ok lo hice como una o dos veces máximo entonces ella me dijo no ya no lo hagas voy por la doctora porque tu bebé ya viene y yo fue como que que no estaba en 6 o sea ella estaba completamente lista para que mi bebé naciera y según ella yo estaba en 6 dije por eso el doctor le preguntó que si estaba segura que yo tenía 6 porque eso no parecía 6 ya llegó la doctora llegaron enfermeras acomodaron todo las luces las gasas esto y aquel no sé qué o sea eso era una película para mí o sea yo veía entrar una cosa veía entrar otra veía entrar una enfermera otra otra al final estábamos como 10 en el cuarto y no supe ni en qué momento llegaron todos me decían como ¿estás lista? y yo sí yo sentía que no hacía nada yo me me frustraba porque decía es que yo no puedo y la doctora y las enfermeras era como sí tú puedes lo estás haciendo muy bien pero obviamente o sea yo estaba en necesidad yo no sentía nada me decían que concentrara todo como en en hacer fuerza abajo y no en la cara porque o sea yo me estaba estresando y que según yo no hacía fuerza lo cual sí hacía pero yo no sentía entonces como que después de no sentir nada yo hacía fuerza con mi cara entonces me decían como no no hagas fuerza en tu cara tranquila no sé qué y como que sí vas muy bien hazlo una vez más no sé qué estás listo o sea las enfermeras que estaban ahí eran o sea yo dije ¿por qué? no me tocaron ellas antes eso sí la doctora ni una palabra o sea nada más me volteaba a ver me sonreía y esperaba a la bebé ella no se distraía para nada lo recuerdo y me gusta mucho porque sentí tanto apoyo tanto pues obviamente de mi mamá de Jesús de las enfermeras que estaban obviamente en su trabajo y siempre lo hacen pero era como o sea sientes la buena vibra ¿sabes? como que hay gente buena ahí no sé no sé explicarlo después de un ratito escuché el grito más hermoso de mi vida el llanto más hermoso que jamás había escuchado mi princesa había nacido ella nació a las 12 con un minuto obviamente de la madrugada del martes 29 de octubre me la pasaron me la pusieron aquí conmigo fue se los juro el momento más hermoso que yo he vivido no me la creía no me creía que que ya estuviera en mis brazos que tanto tiempo esperándola y por fin haya llegado la abracé le di muchos besos le dije que la amábamos y a partir de ahí todo 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 se me pasó se me pasaron dolores se me pasó o sea yo volví a nacer con ella yo estaba como nueva la bebé nació perfecta gracias a Dios a pesar de que ya no había crecido a pesar de que no tenía espacio totalmente sana gracias a Dios entonces pude tenerla conmigo mucho tiempo en lo que pues terminaban de hacer su trabajo conmigo en lo que me daban puntadas porque sí me tuvieron que dar puntadas pero no me abrieron ellas sino que me dijeron que yo era muy estrecha entonces a pesar de que la bebé fue tan pequeña igual hubo desgarro entonces me tuvieron que coser pero bueno son tantas cosas que tú piensas en ese momento que no puedes creer yo volteaba y le decía a mi mamá mami ya está aquí y voltea a decirle a Jesús ya llegó o sea era como si como si yo no me creyera a mi misma que ya la estaba embarazando que ya estaba escuchando sus gritos que por cierto tenía unos pulmones Jesús cortó el cordón y pues ya después de un ratito se la tuvieron que llevar pues ahí mismo en el cuarto para pesarla para revisar que todo sus reflejos y bueno las cosas que le hacen a los recién nacidos yo no me di cuenta ni en qué momento pero para eso ya me habían quitado la epidural ya me habían quitado sondas ya me habían quitado todo todo me habían quitado ya no supe en qué momento se los juro o sea no sé pero bueno ya no lo tenía entonces mi bebita nació el 29 de octubre a las 12 con 01 de la mañana lo que se da es que de los 600 gramos y midió 49 centímetros y fue un poquito pequeña pero totalmente sana y me encanta nació totalmente limpia obviamente con sangrita pero o sea se la quitaron y ella quedó limpísima o sea no tenía nada de grasa no tenía nada 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 o sea demasiado limpia después de eso me dieron a mí a comer un sándwich y creo que un jugo pues ya después de eso nos llevaron a cuarto y pasamos como toda esa noche todo el día 29 y el día 30 nos dieron de alta y listo nos vemos a casa con mi pequeña y todo fue increíblemente hermoso ahora que la veo y cada que me sonríe creo que no no hay mejor recompensa de la ver aguantar esos dolores y los volveré a pasar tantas veces para volver a ver esa pequeña sonrisa y esos ojitos tan hermosos esa fue la historia de como fue mi parto inducido y como lo llevamos todos espero que les haya gustado mucho y si fue así por favor regálame un like aquí abajo en el botoncito y también suscríbete en el otro botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas los otros videos que vienen si de pronto tienen alguna duda o algo que se me haya pasado pueden decírmelo acá abajo en los comentarios y yo les voy a contestar en cuanto en lo personal en cuanto a lo que yo viví lo que yo sentí y todo lo que yo les conteste en mi experiencia y si quieres saber un poco más sobre nosotros sobre nuestra vida sobre mi bebita sobre mi esposo no olvides seguirnos en nuestro canal de vlogs que te lo dejo por aquí y también en la descripción y al final del video para que vayas nos sigas y pues no siendo más tú y yo nos vemos en el siguiente video bye